Hola chicos como estan? Yo soy Kona y vamos a comenzar con la build de Yunjin Y pues nada, antes de comenzar denle like, suscríbanse y compartanlo Que ahora si comenzamos con lo que es el video Pues bueno, comenzando aquí por la personaje de elemento geo, muy importante Y va a ser un personaje de soporte Que aunque este personaje ya es un poco viejo Yo no tengo mi propia guía en el canal Entonces voy a hacerlo con los mayores detalles posibles Pues bueno, aquí igual les muestro los atributos Lo más importante aquí en parte es la defensa Pero igual no está de más mostrarle lo que es más importante también para mi Que es la recarga de energía Como siempre lo comento, en cuanto soportes El mínimo debe ser entre 180 pues para arriba En este caso como pueden ver la tengo en 191 Así que pues hasta arriba de 180 está super perfecto A mi se me hace muy bien esta cifra Aparte del arma que le tengo lo facilita todavía más Que también vamos a hablar de eso, de nuevas armas y tal Ok chicos, el arma que tengo equipada actualmente es lanza de favonios Pero también voy a mencionar otras que también le pueden servir a Jungjin Pues bueno, de lo que se ha utilizado actualmente Para mi esta si es la mejor Más que nada porque con Jungjin realmente no es como que vamos a estar haciendo el daño Sino que simplemente vamos a estar activando el buffo y pues ya está Y eso es la mejor parte que tiene ella Entonces pues lo que mencionamos ¿no? De que la recarga pues la tenemos en 190 Más aparte aquí cuando hacemos golpes críticos Pues también vamos a generar partículas extra Que esto pues simplemente lo pueden hacer con el ataque Del elemental normal o cargada Que después yo les voy a decir como lo utilizo yo Entonces para que lo tengan en cuenta Ahora en cuanto lanzas A mi me gusta mucho la luz del cegador Esta recuerden que también nos proporciona mucha recarga de energía En esta si incrementa lo que es el ataque En base a la recarga de energía que tengamos Entonces eso en teoría nos sirve para que cuando hagamos lo que es la La elemental o la ultimate Pues hagamos poquito más daño Pero igual recordemos que la mayor parte del daño en general Va a ser de la defensa Que después lo vamos a desglosar Pero el ataque también sirve ¿no? Y ahora recordando que entre más refinaciones Pues aumenta como el límite de esto Y pues también que sepamos que cuando se utiliza lo que es la ultimate Ganas un incremento de recarga de energía Que pues obviamente esto va a hacer que Pues también peguemos más Pero como lo comento Como solamente utilizamos la ultimate Y vamos a cambiar de personaje Pues aquí la arma no se aprovecha tanto Pero si la dejaría como segundo lugar Ahora como tercer lugar para mi Sería la captura Pues esta también tiene recarga de energía Y aumenta el daño de la definitiva Básicamente que les digo La ultimate es lo que vamos a estar utilizando la mayor parte del tiempo Y pues también incrementa la probabilidad crítico La ventaja es que esta lanza Si se puede utilizar todavía Se puede conseguir Así que esa es algo bueno que yo la veo Ahora como cuarto lugar Pues sería esta ¿no? Prototipo estelar Esta lo que pasa es que aumenta el ataque normal y cargado Cuando utilizamos la elemental El problema es que se lo va a aplicar a Junjin Y lo que queremos es aplicárselo al DPS En el momento ¿no? Entonces por eso esta no es tan poderosa Si se la incrementara al DPS Esta sería yo creo que de las top Pero por esa razón la dejo en la cuarta Igual la recarga de energía Está súper bien Y ahora una de las que no No sé por qué no la he farmeado Pero bueno Está la Cruz de Kitain Creo que se llama así Esta lo que hace es que aumenta lo que es la maestría elemental Pero Después de que utilizamos la elemental En un enemigo El personaje Va a perder 3 de energía Pero luego después Va a empezar a recargar Más energía Por 6 segundos O sea como que Por así decirlo Va a triplicarse la recarga Entonces está Cool Ahora otra arma Que la pondría arriba De Cruz de Kitain O sea que En teoría sea la penúltima mejor arma Sería Púa Celestial Yo no sé por qué nadie la menciona Pero pues esta te da Recarga de energía Pues ajá Te da Probería de crítico Y pues sí También incrementa el ataque normal Pero la velocidad Pero no la vamos a utilizar Repito Y pues ya Libera un ligero ataque de viento Ok chicos Vamos a la sección de artefactos En este caso sería Para mí el top Es sueños opulentos Pues primeramente Porque te aumenta el porcentaje De defensa Que ya sabemos que esto es Ayuda para el daño Que va a hacer Lo que es Junjin Y ya la pasiva de 4 piezas Que pues es atacar con Geo Simplemente va a ir incrementando El daño Va a ir incrementando Lo que es la defensa El bono daño Geo Entonces pues Realmente En resumidas cuentas Es eso Ahora que otro set Podría hacer Tal vez Dos de emblema Para recarga Recordemos que la recarga La debemos mantener En 180 para arriba Que ya lo mencioné Dos de emblema Y dos de Sueños opulentos Por la defensa Ya de aquí Iríamos por lo que es Nobleza Pues por el aumento Del daño a la definitiva Como tal Y va a aumentar El ataque de los aliados Que al final de cuentas Pues esto sirve Entonces aquí ya es como Una cuestión de estrategia De cada quien Ok Y ya por último Yo no lo recomiendo Pero igual Tengo que actualizarlo Y tengo que decirles Es mi responsabilidad Colocarles dos de emblema Y dos de conjunto De exiliado Más que nada Por la recarga de energía A mi lo que no me gusta Es que como es cuatro estrellas Se van a perder De muchos subestats Entonces por esto Lo dejo como Último recurso Pero ya de preferencia Yo creo que En vez de pasarnos por esto Pues simplemente Les digo Ahorita voy a ir Con el tema del reloj Entonces Para que no lleguen Hasta este punto Que la verdad Yo no lo recomiendo Yo la verdad Creo que me gustaría También tener El emblema full Porque aumenta El daño De la definitiva Por las recargas Esa también Sería la última opción También Ahí la dejo a la mano Y ahora De que van a constar Los subestats Los subestats Van a ser Entre Defensa plana Defensa porcentual Y recarga de energía Aquí nada De que Críticos No O sea Pura Defensa de los dos tipos Y recarga de energía Es todo lo que necesitamos Para que aumente El daño De lo que es Junjin Ok Hasta este punto Está sencillo Ahora en el reloj Lo que les estaba comentando Para que no tengan que poner El exiliado Ni nada de eso Pues ahí Va a ser Recarga de energía Al reloj Aunque como ya lo comenté Si ya tienes Tu 180 De recarga de energía O 190 Como lo tenía yo Yo siento que Aquí Si se puede poner Defensa Para que haga más daño Pero como lo comento Solo si ya cubriste El 180% De recarga de energía O más Solo para que lo tengan en cuenta Y ya lo que es Calis Y corona Básicamente sería Defensa Full No más eso Es sencilla de armar Realmente no está complicada Y la verdad es que es un Muy buen soporte Ok chicos Ahora vamos con la sección De los talentos O tip de combate Hasta este punto Lo que es el ataque básico O cargado Como quieran No genera un impacto Aquí en lo que es El personaje Realmente esto es Ya si la quieres de PC Pero realmente No lo recomiendo Aquí ya lo que es Junjin Son ataques normales Y ya está Ahora ya lo que es La elemental Esta si Me gustó un poco Porque Hace diferentes daños Dependiendo Cómo lo utilicemos Esto si Ya no sé Si todos lo saben Pero igual Voy a dejarlo también Información Algunos No digo que todos Porque ya lleva tiempo La personaje Entonces Es lógico Que las que la minean Deben de saberlo Entonces Que Junjin Se puede utilizar Tres tipos de golpes Primero Si lo pulsa una vez Infligir daño Geo Así como que leve Pero también Se puede mantener Pulsado Lo que es La elemental De Junjin Obviamente Entre más pulsado Más tiempo Va a hacer más daño Ahora aquí Básicamente es como O tipo counter O simplemente De que lo dejas Cargado todo Y van a estar atacando Y cuando se le rompa Lo que es el escudo O que termine el tiempo Ella va a hacer Una explosión De Geo Y va a hacer más daño Ok Igual aquí Aquí en los atributos Como se puede observar Pues si se hace Una pulsación normal Aquí está como El daño Nomás para que vean Como un poco la cifra De que si lo mantienen Pulsado un poquito Pues casi aumenta El doble del daño Entonces Solamente para que Tengan en cuenta Que si pueden Traten de utilizar La elemental Cargada Pero no al final Porque eso sí Quita mucho tiempo Entonces pueden utilizarlo Una cargada simple Y ya con eso Atacan al enemigo Pero ya el daño De dos cargas Pues no lo recomiendo Tanto Porque si se pierde Mucho tiempo Pero Realmente esto es solo Para hacer la recarga Realmente no lo vean Como el daño De Junjin El daño no viene de aquí Y ya simplemente La absorción Del escudo Pues aquí dice Del porcentaje de vida Más un número Que ya está Pero sí Esa es la grasa De la elemental De Junjin Simplemente Utilizar la elemental Se puede de manera Normal O se puede cargarla Y eso hace Pues más daño Para que sepan Este dato también Ahora aquí viene El potencial De lo que vendría Haciendo Junjin Que cuando se utiliza La ultimate Va a infligir Daño geo En área Y al equipo Le va a aplicar Lo que son Los banderines De las nubes Y pues como se comenta Aquí Que va a aumentar El ataque normal En proporción A la defensa De Junjin Que esto es lo que Les comentaba Que es de lo más importante Ahora ya Solo viene algo Que no es tan importante Que dice que Al golpear Varios enemigos A la vez con un ataque Normal Se consumirán cargas En función del Número de enemigos Golpeados Los efectos Y las cargas De los banderines De las nubes Se calculan De manera independiente Para cada personaje Obviamente Porque pues hoy Consta del daño De el DPS Que está atacando Que es el que vamos a poner Más el atributo De Junjin Que aquí por el lado De Junjin Pues simplemente Es eso Que entre más defensa Tengamos Repito Más daño Va a hacer Y también Se va a incrementar Dependiendo del daño Que tenga el otro personaje Ahora muy importante Pero solo lo igual Lo dejo como dato Pero realmente Es casi imposible Que se haga Y es que Aquí viene El daño De que En proporción De la defensa Pues Hacer más daño Ok El tiempo de espera De 15 segundos Y algunos Que preguntaban Sobre las cargas Esas que dicen 30 Esto supone Que en el caso Por ejemplo Si yo utilizo A los 30 disparos O sea Si por ejemplo El tiempo de espera De 15 segundos Y yo logro hacer Más de 30 disparos Se supone Que a partir Del Disparo 31 O sea Ya que Haga los 30 disparos Ya no va a aplicar El buffo Pero Repito Eso es Cuando se utiliza La ultimate O sea Si Junjin Utiliza la ultimate Una vez Tienes 30 cargas O sea 30 disparos Se te acaba A los 15 segundos Ok Cuando vuelves Utilizar la ultimate Pues tienes Otras 30 cargas Ok A lo que voy Con esto En resumen Es que Nunca vas a lograr Utilizar las 30 cargas En un buffo De Junjin O sea Es casi imposible Que estés disparando 30 veces Tienes que poner Ultra buffo De velocidad Entonces Aunque lograras Hacerlo Pues realmente El tiempo de esperar De 15 segundos Para cuando ya Vayas utilizado Por las 30 cargas O O los 15 segundos De puro disparar 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 Pero realmente Ya vas a tener La ultimate De Junjin Otra vez Entonces No se preocupen Por las 30 cargas Solo estaba explicando El porqué De las 30 Ok Ahora vamos a ver El talento pasivo De Junjin Que es fiel a sí misma Que dice Que cuando Junjin utiliza Lo que es Disipadora de Nimbos Que es la elemental En el momento justo La habilidad se librará Con la fuerza De dos cargas Ok Esto a lo que se refiere Es que si aplicamos Un counter Como lo que es Beido Pues va a ser El daño máximo De Daño geo Del elemental O sea Se refiere Que para que no Pierdas tanto tiempo Presionando El cargado Del elemental Si un enemigo Te ataca Y logras utilizar El counter Va a hacer Mucho más daño Y pues se supone Que También entre más daño Pues también Puedes generar Poquitas más partículas Entonces También para que Lo tengamos en cuenta Bueno Y ya para terminar El talento pasivo Eh Último De Junjin Es que cuando Hay diferentes personajes O tipo elemental Distinto Va a aumentar El buffo Del ataque normal Que pues es La última Y obviamente Va a incrementar En la defensa De Junjin Entonces Les recuerdo Más defensa De Junjin Más daño va a hacer Y ya lo de siempre No aumenta La probabilidad De obtener doble comida Ya está Ahora algo muy importante Como pudieron observar Y es que Un mito O la gente Que casi no la utiliza Piensa que Junjin También aumenta Velocidad de ataque Como pudieron observar Ya se acabó Todo La información De los talentos Entonces Como tal No es aumento De velocidades Como algunos lo piensan Es que aumenta El daño El daño En los ataques Normales Entonces ¿En qué orden Recomiendo Subir los Talentos? Obviamente Vamos a irnos Por la ultimate Hasta coronarla Si es que Son super fans De personajes De ataques Normales La ultimate De lleno Ahora pasaremos Por disipadora De nimbos Ya que este es El counter Y aquí viene La recarga Para la ultimate Y pues nada Para que haga un poquito Más de daño No está de más Y ya si quieren Pues el ataque básico Que les digo Este Pues yo siempre recomiendo Que lo dejen en 8 Porque en los abismos Nunca se sabe Si por alguna razón Tienes que pelear Con Junjin Y entre más Subidos estén Los personajes Está bien Pero yo El mínimo Que les pongo Siempre para abismos Es 8 Ok Ahora vamos Con lo que son Las constelaciones Para ver Que tanto mejora Lo que es Junjin Que ojito Les dejo un spoiler Efectivamente Si quieren a Junjin En su máximo esplendor Si van a tener Que sacar la C6 Bueno Pasando con La constelación 1 Este quitaría Lo que es El tiempo de espera O el cooldown De lo que es La elemental Que aunque no lo parezca Esto es muy importante Pero obviamente Si tienes Mucha Retar de energía Con una Disipadora Ya estaría bien Para la ultimate Pero si entre menos Utilice la elemental Está bien Pero esto Esto beneficia mucho Ok constelación 2 Dice Espero utilizar la ultimate El daño De los ataques normales De todos los miembros Aumenta en 15% Aquí Ya si tú tienes a Junjin En C2 Esto ya te va a beneficiar Bastante Porque como comentamos Lo que viene de Junjin El potencial Es que aumenta El buffo De ataques normales Entonces Con esta constelación 2 Obviamente Está beneficiando Al buffo Aquí simplemente Va a aumentar El buffo De la ultimate Repito También esta Es de lo más importante Entonces Si la tienes C2 Ya puedes utilizar a Junjin Como un soporte bien C3 Obviamente Mucho mejor Ahora Muy importante aquí Que Junjin Siempre esté con un personaje Que sea de elemento diferente Como se comenta Por lo mismo Cuando Junjin Utilice una reacción De cristalización Obviamente Va a aumentar Su defensa Un poco más Por lo tanto En los tips de combate Si es recomendable Que pues Antes de que Junjin Utilice lo que es Por ejemplo La ultimate O la elemental Pues si Que otro personaje Haga no se Una reacción Que tiene pyro O hidro O algo así Que Junjin Utilice la ultimate Hace la cristalización Y aquí tienes Un buffo de defensa Que obviamente Vas a hacer más daño Aquí es aumento De la elemental Que eso si está X Y ahora si Como se comentaba Cuando Junjin Ahora si Completa Lo que es la C6 Porque yo les dije Hace rato Que Junjin No aumenta La velocidad De los ataques Normales Pero ese es Por su cuenta Pero cuando ya La tiene C6 Si va a aumentar La velocidad De ataque normal De personajes Esto obviamente Se interpreta Como pues Que va a hacer Más daño Por ejemplo Si Yoimi ya Tira 10 disparos Con la C6 De Junjin Va a ser 11 Y aunque no Parece que Una gran diferencia Pues si Tu DPS Tienes bien equilibrado Los críticos Lo tienes bien equilibrado Pues van a hacer Unos daños muy altos Y un daño extra La verdad es que Si hace mucho La diferencia Y más en el abismo Que es lo que queremos Llegar Entonces si Por esta razón Junjin Si es súper óptima C6 Y yo si recomiendo Sacar todas las constelaciones Pero obviamente Cada constelación Si la va incrementando Muchísimo Pero ya en general Pues yo creo que Desde la C3 O C4 Ya también es muy óptima Si tu tienes una Junjin C3 C4 Obviamente va a hacer Más daño Entonces Solo para que La tengamos en cuenta Que cada constelación Si la mejora Brutalmente Ya si la tienes Cero Sin ninguna constelación Pues ahí obviamente Te puedes ir por lo tradicional No sé Te pones un BN Yo que sé Que ya vamos a ir a la sección De equipos Pero Realmente Si la pruebo Como una muy buena Soporte Y le digo C6 Literal Si compite Con equipos Muy buenos Que voy a mencionar Más adelante Ok chicos Ahora vamos con la sección De las sinergias O equipos Yo voy a mostrarles Las mejores sinergias Entonces Solo para que lo tengan en cuenta Un equipo Yo tradicional Que utilizo Con Yoemiya Es que quito a Junjin Por Bennett Ahora como esta es La guía de Junjin No de Bennett Obviamente yo puse aquí A Junjin Como reemplazo de Bennett Y la verdad Es que si tu Song Lee Por ejemplo Mi Song Lee Es un poco de vida Y daño bien Yo a mi Song Lee Le cambié la lanza Simplemente la lanza De daño crítico Por una lanza de vida Y con eso es suficiente Para que pues Song Lee Siga estando decente Y aún así También Por ejemplo Al ser 2 de Geo Pues La protección de escudo Aumenta Esa es una Y ahora si están protegidos Por escudos También aumenta el daño Y Reducen la resistencia Geo Entonces Aunque esto casi No es importante Porque pues El daño va a ser de fuego No de Geo Pero igual Hace un poquito más daño Lo estuve comparando Bastante Y es que Es Es como que Entre casi lo mismo Tener a un Bennett Que una Junjin Pero esta sería Una Junjin C6 Pero yo creo Que una Junjin C6 Si le gana A un Bennett En este equipo Por lo tanto Si tu quieres Una Yoimiya Optima Que a mi me encanta Del Yoimiya Pues Sus disparos Son rápidos De por si Ahora con la C6 De Junjin Va a hacer disparos Más rápidos Que hace un disparo Extra Puede ser como Entre un disparo Dos disparos extra Aquí ya Como lo quieran ver Pero los daños Son Iguales de fuertes Que con un Bennett Utilizando la ultimate Y hacer dos de pyro O sea Aquí ni siquiera Son dos de pyro Y es de que Simplemente a lo mejor Podría quitar a Song Lee Poner a Bennett Pero pues igual Song Lee Reduce resistencias Elementales Entonces es casi lo mismo Y ahora un Song Lee Con un buen escudo No lo van a quebrar Y menos si son dos de Geo Ah porque también En cuanto a la activación De las ultimates La rotación sería Primero utilizar Elemental cargada De Song Lee Luego ultimate de Yelan Y luego ultimate de Yunjin Y bueno también yo utilizo Lo que es una ultimate Y luego elemental Para recargar poquito Pero eso es un detalle Extra A lo que me refiero Es que a la hora De activar las ultimates Yo si siento Que si es un poco Más lento el de Bennett Y aquí como los cooldowns Están como un poco Equilibrados Desde mi punto de vista Simplemente es como que Elemental Ultimate Ultimate O sea es súper rápido todo Siento que le da más margen A yo armilla De desintegrar Los personajes Aunque igual Ya hemos traído Muchos equipos Como la ametralladora De hidro O de vaporizados Que no sé si la he mencionado Aquí en el canal En el streaming Si Pero de igual manera Este equipo Para mi Es súper sólido Solo quiero decir Que de los equipos De Yunjin Estos son de los mejores Ahora aquí Un equipo Un poco de lo mismo La única diferencia Es que entre distancia Ahora van a ser Pues ataques Cargados ¿No? Con lo que vendría Siendo Jutao Lo mismo Tener a Song Lee Pues es escudo Yunjin también es de escudo Aquí lo malo Es que por lo menos Como no hay un Bennett Pues de cierta manera Si está como Yo lo siento un poco Desprotegido Pero volvemos a lo mismo Si tu Song Lee Tiene mucha vida Pues se supone Que no deberían de quebrarla Y pues obviamente Recuerden que Jutao Entre menos vida Pues hace más daño Entonces aquí Pues si está bastante bien Este equipo De igual manera Con Yunjin ¿No? Ahora que obviamente Pues tu te puedes ir Con cualquier personaje Para los ataques Normales Que pues Si por ejemplo No se Podría mencionar a Razor Entonces solo por cortesía Voy a hacer un equipo Para Razor Porque recordemos que Pues si Se aprovecha muy bien En Razor también Entonces Un equipo que yo recomendaría Y de hecho Bueno no es tanto Fate to Play Porque pues está Dielan Pero bueno Incluso Podríamos quitar a Jelan Bueno Voy a darle dos equipos Dos equipos El primero es este ¿No? Que si tu quieres utilizar a Razor En su máximo esplendor Pues está Este equipo de Yunjin Con Dos metralladoras de hidro Que pues esto es mucho daño Y pues si Si Ataques normales Porque recordemos que Razor Sus ataques vienen del físico Mayormente Pero cuando hagamos Alguna reacción elemental Con Electro Pues está aquí El hidro ¿No? Ah pues también Por la ultimate La ultimate recuerden que Ajá Si tenemos las dos espadas Luego tenemos la ultimate Aquí de Yunjin Pues más velocidad Más ataques Normales Entonces está Super Good Y pues no sé ¿No? Obviamente Otro que podrías poner aquí Es Najida En caso de que tenga Najida Y repito Que quieras Jugar con Razor Que esto ya está pareciendo Más guía de Razor Que de Yunjin Pero mi guía de Razor Es muy vieja Entonces voy a aprovechar Aquí el bug Para meter un poco de Razor Patrocino para Razor Entonces este equipo Está bastante bien Tenemos escudo Tenemos muy buen Buffo de ataques Normales Velocidades Tenemos aquí a Sinshu Que Sinshu También gila poquito Tenemos a Najida Y de hecho Si no tienes a Najida Si quieres un equipo Totalmente free to play Pues lo mismo Te pones a Yao Yao Y aquí tienes Un equipo de puro Cuatro estrellas Que está super god Para los que van empezando Si se les ocurre Jugar con Razor Este es un equipo También muy bueno Y pues nada chicos Eso es todo por mi parte Espero que esta guía Les haya servido Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!